La Navidad se debe de esperar sin temor, porque las autoridades correspondientes ya toman cartas en el asunto, sostuvo el Obispo de Tepic, Ricardo Bati Urquidi, al informar que los festejos de Navidad y de fin de año no se interrumpirán por la inseguridad. No, no pensamos, al contrario, yo creo que hace un momento hablaba como necesitamos promover con una mayor fuerza, mayor entusiasmo, todo lo que es la Navidad, es una tradición además del acontecimiento como tal, pero que en México lo vivimos intensamente, y el encuentro familiar, los que vienen de Estados Unidos con sus familias, yo creo que necesitamos crear un ambiente que favorezca a todos la alegría, la paz y la fraternidad que tanto anhelamos. Incluso el Obispo de Tepic consideró que para esta Navidad y fin de año no es necesario solicitar que se refuerce la seguridad, eso sí, pidió prudencia ante los hechos violentos que transitan por nuestro país. Claro, así es, precauciones, prudencia sí, pero también no temor que nos exima de vivir intensamente esta Navidad. Yo creo que, pues, tanto las autoridades como nosotros tenemos que cuidar que nuestras comunidades lo vivan bien, ese evento. ¿Usted pedirá a las autoridades que se incremente más la seguridad? No, 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 ni siquiera lo he pensado, porque yo creo que ellos se esforzarán por cuidar a sus comunidades de acuerdo al espacio de gobierno. Finalmente, el representante superior de la Iglesia Católica en Tepic, a través de este medio, hizo llegar su mensaje para estas fiestas decembrinas. Estamos por celebrar precisamente el gran acontecimiento de un niño que nace, y ese niño es Dios, hombre. Y ese es el que ha traído todo un cambio a la humanidad, liberándole de todo el mal para favorecerle una vida por el camino del bien. Entonces, y en la Navidad especialmente hablamos de algo que hemos perdido, precisamente por nuestros afanes, nuestros intereses, que a veces se nos olvida que han de ser, precisamente, vivir en paz, vivir en armonía, vivir queriéndonos y ayudándonos unos a otros. Entonces, esto es la Navidad, y el mensaje de Navidad es la paz. Entonces, feliz Navidad y paz que el niño trae. ¡Gracias!